¡Hola a todos! Yo soy Francisco González y sean bienvenidos a un video más. Luego de la polémica entre Ricardo Delgado y Omaira Ganchoso debido a la crítica que hizo él y la acusación de que ella realmente no salió del programa por su cuenta, sino que fue votada, Tabata Galvez al igual que defendió a Omaira Jaime en su momento, también defendió en este momento a Omaira Ganchoso, criticando duramente la forma en que Ricardo en ocasiones se expresa, que irónicamente lo que él hace también es farándula. De uno u otro modo, criticar o hablar de la gente de farándula es hacer farándula. Que la hagas con más respeto, eso es otra cosa. Caballero, tú no puedes hablar así de nadie, porque a ti no te gustaría que te digan todas las vascosidades que se dicen de ti. Yo no lo voy a hacer, porque yo soy una dama, pero yo he escuchado de ti, mi querido, ¿cómo se llama? Ricardo Delgado. Mi querido Ricardo, he escuchado de todo, menos bonito. Porque por ahí me dijeron, me comentaron, se dice que hasta cachero ha sido. Eso dicen, y no me puedo casar con nadie. Si ustedes querían guerra, aquí está la loca. Yo estoy hablando a título personal. ¿Ok? Yo solamente estoy diciendo lo que se dice del Señor. ¿Ok? No es justo que hables tan feo de una persona que ni siquiera, ni siquiera, ni siquiera tener amistad. Y al parecer la crítica en respuesta a la crítica de Ricardo Delgado, no le gustó. Y es que volvió a publicar un video, esta vez en contra, de Tabata Galvez. Tabata, no creí que fueras tan hipócrita. Cuando un día en una videollamada, me dijiste todo el respeto para ti Ricardo. Y yo te dije, mi amistad con usted Tabata, hipocresía total. Y quiero decirte algo. Me llamaste cachero. ¿Con qué fundamentos y qué pruebas? Con lo que dice todo el mundo. ¿Y qué es lo que dice todo el mundo? Obviamente, con tu programa de quinta, con tan poca credibilidad, nunca van a dar una información verdadera y comprobada. Eso es lo que recibe el público, ¿verdad? Es más, si me entregas una prueba de que yo soy cachero, una prueba nada más, te regalo mil dólares. Que sé que tanto los estás necesitando porque te estás comiendo la camisa. Y es que hay límites para ser polémico y llamar la atención en redes sociales. Y hay que tener cuidado porque en lugar de criticar a algo o a alguien, que es algo que todos podemos hacer. Es muy distinto a atacar, a agredir, a tratar de humillar a las personas. Opino que hay que ser ingenioso para emitir una crítica, una opinión sobre algo sin llegar a la ofensa. Porque es demasiado fácil, demasiado sencillo pararse frente a una cámara, frente a un teléfono. Y hablar por hablar, sin medir las palabras, tratando de ser casi a propósito ofensivo. Para tratar de volverse viral, para tratar de llamar la atención de quienes estamos criticando. Pero esa es mi opinión y ahora quiero conocer la tuya. ¿Qué opinas de este tema? ¿Y qué opinas de que Tabata Galvez, al igual que hizo con Mayra Jaime, ha salido a defender a Yomaira Ganchoso de las críticas un tanto fuertes de Ricardo Delgado? Y gente, hasta aquí llegamos con este corto video. No olviden suscribirse si es que aún no lo han hecho. De mi parte, como siempre, cuídense mucho, pórtense bien y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!